Para hacer una previsión meteorológica, antes de salir a navegar tendremos en cuenta dos parámetros básicamente, la presión atmosférica y la temperatura. La presión atmosférica es lo que pesa el aire en un área determinada, como consecuencia de la atracción de la Tierra sobre el aire. La presión atmosférica disminuye con la altitud, ya que hay menos cantidad de aire y por lo tanto menos peso. Para medir la presión atmosférica podemos utilizar varias unidades, pero las que nos interesan son dos, los milibares, que se usan para los mapas meteorológicos, y los milímetros de mercurio, que se usan en los medidores de presión que llevamos a bordo. Además, tenemos que saber el factor de conversión, que es una atmósfera, son 1013,2 milibares, lo que es igual a 760 milímetros de mercurio. Esa es la presión normal, al nivel del mar, a 0 grados centígrados y a una latitud de 45 grados. La temperatura es la magnitud referida a las nociones comunes que tenemos de caliente o frío. Hay varias unidades, pero las que utilizamos son los grados centígrados, habituales en los termómetros. Tenemos que saber que 0 grados centígrados es el punto de fusión del hielo y 100 grados centígrados es el punto de ebullición del agua destilada. El barómetro es el instrumento que se usa para medir la presión atmosférica. Existen varios tipos, el barómetro de mercurio y el barómetro aneroide. El barómetro de mercurio es un tubo de vidrio lleno de mercurio de unos 850 milímetros de altura que está cerrado por arriba y aberto por debajo y tiene un recipiente lleno de mercurio que hace que baje hasta los 760 milímetros. Las variaciones hacen que este líquido suba o baje. El barómetro aneroide es el que solemos llevar a bordo. Consiste en una caja o tubo metálico cerrado que es deformado por la presión atmosférica. Y entonces se mueve una aguja e indica la presión. Para leer la presión se han de dar unos pequeños golpes en la aguja ya que la variación de la presión atmosférica es muy lenta y le cuesta cambiar de posición. Con el barómetro medimos la presión atmosférica y con el barógrafo la registramos. Hay barógrafos digitales y analógicos pero no se suelen llevar a bordo. Si cogemos varios puntos de la Tierra y medimos su presión atmosférica en un mismo instante llamamos Isobara a la línea que une aquellos puntos donde la presión atmosférica mide lo mismo. En los mapas meteorológicos que usaremos para hacer las predicciones veremos que las Isobaras están dibujadas de 4 en 4 milibares para que no haya demasiadas líneas. Tal como habíamos dicho anteriormente, la presión normal es de 1013,2 milibares. Entonces consideramos centros de altas presiones cuando hay presión por encima de esos 1013,2. Y centros de bajas presiones cuando las presiones atmosféricas son por debajo de 1013,2. A las altas presiones las llamamos anticiclones y a las bajas presiones las llamamos borrascas. En los mapas meteorológicos ingleses, las altas presiones o anticiclones lo veremos con una H, high. Y las bajas presiones o borrascas lo veremos con una L, low. Sobre los anticiclones tenemos que saber que siempre llevan aire frío, un ambiente seco, cielos despejados, una disminución de la visibilidad, lluvias escasas, buen tiempo en general, tiempo estable y formación de nieblas. Se le llama alta presión o anticiclón porque hay más presión atmosférica en el centro de las isóbaras y poca hacia afuera. El viento de los anticiclones gira en sentido horario en el hemisferio norte y va del centro, buen tiempo, hacia afuera, mal tiempo. Además, los anticiclones suelen ser de tamaños enormes, más grandes que las borrascas y son estacionarios, es decir, no se mueven o bien se mueven muy lentamente. Sobre las borrascas tenemos que saber que traen aire caliente, mucha humedad, también nubes, precipitaciones, muy poca visibilidad y son síntoma de tiempo inestable, mal tiempo, además de un descenso de la temperatura. Se le llama baja presión o borrasca porque hay muy poca presión atmosférica en el centro de las isóbaras y va subiendo hacia afuera. El viento de las borrascas gira en sentido antihorario en el hemisferio norte y va de fuera, buen tiempo, hacia el centro, mal tiempo. Las borrascas son pequeñas y se mueven y siempre lo hacen de oeste a este debido al giro de la Tierra y concretamente en España lo hacen con dirección oeste-suroeste hacia este-nordeste. En los mapas meteorológicos, teniendo las isóbaras, podremos saber aproximadamente el viento que tendremos. El viento es aire que se mueve debido a la distribución irregular de la temperatura, ya que las masas de aire se mueven en todas direcciones y sentidos. El aire caliente asciende por su menor peso y el aire frío desciende por su mayor peso. Llamamos gradiente horizontal de presión a la variación de presión por unidad de distancia medida perpendicularmente entre isóbaras. Gracias a este gradiente, sabremos que el viento es fuerte donde las isóbaras están muy juntas y habrá poco viento donde las isóbaras estén separadas. Eso lo sabemos porque el viento siempre va de las altas presiones, los anticiclones, a las bajas presiones, las borrascas, y su velocidad es directamente proporcional a ese gradiente. De eso podemos deducir que si en los anticiclones las isóbaras están muy separadas, tendremos vientos flojos o ausencia de viena. Es una corriente de aire de mar a tierra. Y se da porque la tierra se calenta más rápido que el mar y se origina un pequeño gradiente de presión, vientos flojos, brisas.